¡Hola a todos! He capturado de League 27 y estamos en el capítulo número 171 del tome número 20 de Yu-Gi-Oh! Nada más y nada menos que el inicio del duelo entre Yu-Gi y el Mimo A no ser que al manga le dé por hacer otro capítulo de relleno donde esté en media hora hablando y el duelo empieza en el siguiente episodio Pero, esperemos que no, después de todo, esto no es Dragon Ball, ni Naruto Así que, vamos pa' allá Ponemos esta vez la musicota de Yami Yu-Gi, una música que sin duda todos recordaremos y le tenemos nostalgia Y venga Ah, como me encanta esta música Venga, vamos Vamos ya, comencemos A ver Batalla 171, el duelo milenario Espera, me voy a asegurar de que está grabando bien ¡Hostia! Me cago en mi puta vida Menos mal Menos mal que no sé por qué me ha dado por comprobar si se grababa bien Ya está, calma chicos, calma Todo va bien, todo va bien Todo bien, se puede ver Espérate, me voy a asegurar por segunda vez Vale, ahora sí, ahora sí Me cago en la puta Menos mal, por Dios Llego a grabar el episodio entero así Y me da un coraje En fin Iba a decir, me da un coraje que estéis el mes entero sin tener vídeos Pero estamos en 31, así que tampoco me habría servido de mucho En fin, batalla 171 El duelo milenario Vamos para allá Bueno, espérate que lo estoy dando a pasar página y no pasa Ya está chicos, se acabó el capítulo Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos mañana A ver, me cago en tu puta madre ¿Por qué no te pasas? Vale, ahora Ahora Batalla 171 El duelo milenario No sé ni cuántas veces lo he dicho ya El receptáculo Volvemos a vernos las caras ¿Tú eres? Sí Estoy controlando a esta marioneta Soy Marik ¡Marik! Esta lucha viene de hace mil años ¿De solo hace mil? Preferiría que como receptáculo te mantuvieras al margen Siempre lo hace Es un enfrentamiento al que estoy predestinado y no puedo evitar No hace falta que busques excusas Yugi nunca lucha Así que Ten mucho cuidado Tiene una carta de dios Sky Dragon of Osiris En ese caso ¡Derrotaré a ese dios! Uy, 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 uy Magistral Muy bien Así me gusta Porque tú eres el objetivo desde hace siglos Menudo aspecto cutre Tiene tu marioneta, Marik Perdona, ¿estás metiéndote con su físico? Ya está cancelado Hilo en Twitter ¿Y le permites llevar una carta de un dios? Pfff Cmamo Este títer es un Pa... ¿Qué? ¿Parricida? Bueno Supongo que significará algo Este títer es un parricida que se ha encerrado a sí mismo Ahora mismo es un receptáculo vacío Carece de cualquier sentimiento Pero para mí no hay mejor arma Utilizas los artículos del milenio para lavarle el cerebro a la gente Pff Y tú para castigar a los abusones Con castigos horribles ¡Eso es imperdonable! Pero lo tuyo no Lo tuyo está bien Porque son gente mala ¿Sabes? Tanto el cerebro como el... Ah, equilibrio ¿Sabes? Tanto el cerebro como el equilibrio emocional son muy frágiles Con una simple lectura Una persona es capaz de imaginar un personaje ficticio Que no tiene nada que ver con la realidad Los hay quienes su mente crean a un dios Además, la imaginación puede afectar al equilibrio emocional Si el dios que ha creado a partir de su mente resulta que tiene un carisma apabullante Esa persona se vuelve fácil de manipular Esa es la fuerza del cetro milenario Mi mente manipula completamente los recuerdos de quien controlo Si yo gano en este duelo Este títere te matará Así lo he configurado Da igual a donde intentes huir Te perseguiré hasta matarte Hasta el fin del mundo si hace falta ¿Aló policía? Ah, no, estamos en Yu-Gi-Oh! Pues estás jodido, Yu-Gi Más te vale ganar Esto no lo dijeron en el anime, ¿verdad? Que el títere mataba a Yu-Gi si ganaba En la versión latina fijo que no En la japonesa, ¿alguien lo sabe? Ya veremos si eres capaz de derrotarme Tres doritos después Yu-Gi se arrodilla en el suelo Y llora... Y llora diciendo que no puede ganar Yo seré quien gane, Yu-Gi Cuando acabe contigo Iré a por la carta de dios de Kaiba La última de ellas Hubiera sido mejor que hubieras empezado por Kaiba Habría sido más fácil Entonces, las tres cartas de dioses Me alzarán como rey Y desharé el maleficio milenario Será entonces cuando consigas ser libre Ah, no, teniendo en cuenta que Kaiba ahora mismo tiene un dios Y Yu-Gi no, es más fácil Yu-Gi Pero teniendo en cuenta que con Yu-Gi tampoco puedes Estás jodido Yo no voy a perder Debo derrotarlo para recuperar mis propios recuerdos que he perdido Barajamos los decks Colocamos los decks en nuestros discos de duelo Contadores de vida, cuatro mil ¡Duelo! Ya tengo miniatura para el episodio de hoy Voy primero ¡Robo! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, ahora el hijo de puta Si roba carta en el primer turno Hostia, ¿os acordáis que en los anteriores duelos Nos fijamos en los que la mano inicial Constaba de cinco Y ya está Y no robabas nada Ahora el cabrón si roba en el primer turno Se ve que Tegahashi cambió la regla por la puta cara De un episodio a otro Esto lo he leído ¡Ah, ya voy! Vamos ya, Yu-Gi contra Marik Pongo una carta boca abajo Y ahora Invoco en posición de ataque a Humanoid Slime Posición de ataque cuando tiene dos mil de defensa Uf, la carta boca abajo tiene que ser algo chungo En posición de ataque con solo ochocientos puntos de ataque Casi me está obligando a atacar Seguro que la carta boca abajo es algún tipo de trampa Correcto Totalmente Finaliza mi turno Lo mismo hago yo en los Tag Foss Como la IA se que es estúpida Cuando tengo alguna Mirror Foss que quiero que usen Pongo monstruos con alta defensa en modo de ataque Y así se que atacan seguro ¡Es mi turno! ¡Robo! Lo que pasa es que claro En el Tag Foss yo no tengo el poder del guión Así que luego me tiran Tifón Y me quedo con cara de payaso Mira, ha robado a Gacel En este turno no puedo atacar Pero... A las cartas trampa Hay que responderlas con cartas trampa ¡Pongo una carta boca abajo! ¡E invoco en posición de ataque a Phantom Beast King Gacel! ¡Fin de mi turno! Estás siendo cuidadoso Pensaba que atacarías Me apena que te muestres tan cobarde ¡Así no lograrás vencerme! Al menos espero que puedas ver una carta de un dios Antes de morir, Yugi Hombre, teniendo en cuenta que toda tu estrategia se basa en el dios No sé cómo podrías ganar antes de enseñárselo ¡Es mi turno! ¡Worm Drake! ¡Y activa una carta mágica! ¡Fusión! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Criatura fusionada! ¡Humanoid Drake! ¡Hostia! ¡2200! ¡2200 puntos de ataque! ¡Ya ha fusionado dos criaturas para aumentar su fuerza! ¡Pero los monstruos fusionados deben esperar un turno para poder atacar! ¿Eso crees, Yugi? No sé para qué se inventó... O sea, no sé para qué se inventó Takahashi La regla de que los monstruos fusionados no pueden atacar en el primer turno O sea, total, cuando el poder del guión lo necesita... ¡Ahí estamos! ¡La magia de ataque rápido! ¡Es que es lo más estúpido del mundo! Solo se inventó la regla para que en dos duelos contados donde le convenía a Takahashi por guión Que el duelista no atacara, no pudiera hacerlo Es lo más ridículo que he visto ¿Qué? La carta que tengo boca abajo Ya ves La que tú suponías que era una carta de trampa Resulta que no lo es Jeje Es estúpido Es estúpido también Si tu carta boca abajo no era una trampa Mejor no haber corrido el riesgo Y haber puesto a tu bicho en defensa Que tenía dos mil puntos de defensa ¡No jodas! ¡Ah! Ridículo ¡Carta boca abajo! ¡Actívate! ¡Quick attack! ¡La velocidad de su monstruo aumentó! ¡Podrá atacar durante este turno! Y esto ha pasado de ser un RPG por turnos Cuando tu monstruo aumenta tu velocidad puede atacar el primer turno Los monstruos fusionados pueden atacar el turno que fueron fusionados Ridículo Ridículo No temo a las cartas de mi oponente No soy del tipo de duelista que juega seguro y nunca ataca A no ser que esté seguro de que tiene la mejor mano No soy como tú Un duelista cobarde que se deje impresionar por una carta boca abajo Más que por la cara Más que por la carta boca abajo es por tu gilipollez ¡Ataco con un humano! ¡Ataco con un humano! ¡Oy Drake! Uf, ojalá te hubieran tirado una Mirror Force, tío Y te hubieras quedado con cara de payaso Marik Desde el principio me he dado cuenta que podías usar a tu humanoide slime para fusionarla Sí, claro, tu puta madre Al fin y al cabo A no ser que invocases por sacrificio Con la invocación de fusión puedes jugar un monstruo con mayores puntos de ataque sin perder un turno La invocación del sacrificio le habría servido igualmente Podría haber sacrificado al humanoide ¡Sabía que fusionaría! No, espera ¡Sabía que fusionaría! No, no me vale su explicación No me vale Aquí Yugi no parece un tío inteligente Aquí se nota que es poder del guión No me sirve su explicación Por supuesto No me sirve, chicos No me sirve ¡Actívate! ¡Carta boca abajo! Podría perfectamente haber sacrificado al slime O sea, la carta boca abajo de Marik Podría haber sido perfectamente una trampa Para usar en respuesta a un ataque como Yo que sé Una armadura sakuretsu Y luego en tu siguiente turno Que quisieras sacrificar a tu monstruo Para invocar a uno de nivel 5 o 6 más fuerte No me sirve eso de que por la puta cara Ya sabías Supieras que fueras a fusionar Lo único que me serviría es que conocieras a Monstruos de... O sea, que casualmente conocieras Un monstruo de fusión Que necesita al slime como material de fusión No sé Esto que dices No... No me resulta Si hubieras dicho Desde el principio Sabía que el humanoide slime Es material de fusión Para un monstruo de fusión Así que en cuanto lo vi Supe que querías aguantar un turno Para utilizarlo como fusión En tu siguiente turno Ahí sí Ahí sí Pero ya si te pones a Explicar también Por qué no hizo invocación de sacrificio Me da a entender Que no tenías ni puta idea De lo que iba a hacer el oponente Y que te has inventado por la puta cara Que iba a fusionar No me sirve Bueno, fusión cancel Y Hugo Caicho O Caicho Una de dos Yo creo que es Caicho O Caicho No sé, una de dos En fin Devuelve un monstruo de fusión Al fusión deck E invoca sus materiales del cementerio Durante este turno Esos materiales no pueden atacar Va a deshacer la fusión Ah, mira En físico si dejas atacar con los materiales Hostia No, Takahashi ¿Dónde te sentaste? El combo favorito de Kaiba Atacar con el Bruce Ultimate Dragon Devolverlo al deck extra Y atacar con los materiales Lo que hicieron Lo que hicieron en la temporada De relleno del mundo virtual de Noa Aquí resulta que no se puede hacer No ¿Dónde te sentaste, Takahashi? En fin Que se cancela la fusión Ahora Phantom King Beast of Hell No, espera Ah Espera Ahora Phantom Beast King of Hell Ya que están separados Pero si es el turno de Maric ¿Cómo está atacando en tu turno? ¡Destruye a Humanoid Slime! ¿De repente ha pasado al turno de Yugi? Vamos, Maric Seguro que tienes planeada la siguiente ofensiva Ya he planeado el siguiente movimiento Míralo aquí, míralo El Takahashi le ayuda con el poder del guión Y él aún así tan feliz Me estoy divirtiendo mucho, Yugi Puf, yo no me divertiría Si juego contra Yugi Y me utiliza estos guionazos Yo no me divertiría Me frustraría Vaya, no me deja pasar más Vale, chicos, parece que aquí ha llegado El final del capítulo Pues chicos, no sé si tenéis de acuerdo conmigo Pero a mí no me ha servido La explicación que Yugi ha dado, la verdad No me ha servido esto Más que estrategia e inteligencia Ha sido guión Honestamente En fin Vamos a proceder con los comentarios 226 visualizaciones Subido el 30 de mayo No está mal He podido subir dos capítulos seguidos ¡Chocad esos cinco! Y tal En fin 27 likes 18 comentarios Comenzando con nuestra waifu del carácter Tarde o temprano Sí, antes o después Se traduce mejor como tarde o temprano Sí No me lo digas a mí Díselo a este deck con la carta del dios Es como se traduce Esta otra frase Si a mí no me tienes que convencer Sino a este deck con la carta del dios En fin Otra cosa ¿Por qué Marik tiene... O sea, se supone que el dios está en ese deck Pero si ese deck lo tiene Marik Entonces el deck del Mimo O sea, no puede el dios estar en la carta del deck del Mimo Y a la vez estar en ese deck de... De Marik O sea, ¿qué cojones? Ahí no puede estar el dios O sea, que no sé por qué enseña ese deck Con decir eso ya estás por encima del nivel de traducción de Dams Con este manga Grande Yunco, gracias Se refiere a esto que digo Bueno, y todo eso Ya lo expliqué Cuando hablas otro idioma Es muy importante dejar de lado tu lengua materna en ese momento Y que tu cerebro solo piense en ese idioma Es un error muy común Sobre todo en la gente que apenas comienza El intentar explicar su idioma en otros Desde las estructuras, expresiones, etc Algunas veces funcionará Pero otras no Sobre todo si son idiomas muy distintos Con culturas completamente diferentes Es un proceso Toma práctica Pero es la manera de hacerlo Tú no dominas realmente un idioma Hasta que pienses y te expreses como alguien que hable ese idioma El problema es que Dams ni siquiera piensa Sino que Porque si no escribiría tan bueno como muerto en español Ah, si no, no escribiría tan bueno como muerto en español A ver, si y no También te digo Es que me resulta un poco raro Porque es que cuanto más conozco el inglés Más me doy cuenta de que tiene Expresiones, por así decirlo Parecidas al español Lo que hace que me Yo que un poco lo que dices de De dejar de lado tu lengua materna Por ejemplo, el propio La propia expresión de Que comenté en el capítulo anterior La de hablando del rey de Roma Vale En español yo tendría que dejar de lado La expresión hablando del rey de Roma Porque eso se usa en español Y tendría que pensar Como lo dirían los ingleses Pero es que los ingleses Por así decirlo También tienen su expresión adaptada a ellos O sea, en español se dice Hablando del rey de Roma En inglés se dice Speak the devil Pero la expresión existe en los dos idiomas ¿No? Es como O sea, ni siquiera ese es el origen De hablando del rey de Roma También está en español A lo mejor los españoles Lo sacamos de Francia Que resulta que en francés Se dice el dicho de otra forma Y en español Lo copiamos Y lo convertimos a español De otra forma Y luego el inglés Lo copia del francés O del español Y lo puso de otra cosa El caso es que Esa expresión existe en los dos idiomas Y es en plan Si varios Si los idiomas Cogen las mismas expresiones Para utilizarlas En los mismos casos Pero cada uno lo dice De una forma Entonces después de todo Los idiomas se parecen entre ellos ¿No? O sea que No sé Realmente no hace falta Que te olvides de tu idioma Para aprender otro Porque es que total En ese otro idioma También se usan las expresiones Que se utilizan en tu idioma ¿Sabéis lo que quiero decir? Se dicen de forma diferente Pero siguen existiendo Esas expresiones Y se siguen utilizando En los mismos casos Aunque sean con palabras distintas Así que No sé Me hace pensar Que los idiomas Se parecen más Más de lo que se cree Sobre todo luego Que no me acuerdo Quién era También pone más Aquí mira Mitchell Ahora ya sé Sé que se pronuncia Mitchell En inglés O sea en español Entre la espada y la pared En inglés Between a rock and a hard place ¿Qué es? Entre una roca Y un lugar duro ¿Un lugar difícil? No sé De tal palo tal astilla Like father lexon O sea Se usan las expresiones Para los mismos casos Pero cada uno lo dice De una manera distinta Pero es que siguen existiendo A los españoles Se nos ocurrió Utilizar esas expresiones A los ingleses Se les ocurrió Utilizar las mismas expresiones Que esto supongo Que es que simplemente En el pasado O sea Convertimos esas expresiones ¿No? Las copiamos De otros idiomas Así que tampoco tiene mucho mérito Que ambos idiomas Las usen Porque uno se copió De otro Pero no sé Me sigue dando a entender Que realmente los idiomas Son más parecidos De lo que parecen Pero bueno Es Es Cosas mías Que me da por pensar ¿Sabéis? En fin Mejor haz ejercicio Y cambia el tipo de alimentación Es mucho más saludable Que eso que haces Con tantas horas sin comer Bueno Vamos a ver Teniendo en cuenta Que no tienes Ni hipotea del ejercicio Que hago Y no sabes Que como De hecho Me ha sorprendido Que te metas En mi alimentación Que vas a saber Tú que como Yo creo que te puedes Ahorrar tus consejos Pero ahí Los agradezco igualmente Junko XD Bueno Eduardo En fin A lo suyo No he tenido tiempo Para ver los otros capítulos Enteriores Pero por fin Vuelve tiempo Para ver el clásico Duelo contra el mismo Supongo que habrá Querido decir Soy grande de Trooper Así me gusta Que veas mis vídeos Tienes razón Este capítulo sobra Pero supongo que Takashi Quería aumentar el suspenso Y yo vender más tomas XC Muy interesante Lo de hablando Del rey de Roma En inglés Bueno Gracias Hablando del rey de Roma Speak talk Porque también se puede decir Tal No, no Junko me tiene dicho Que no use tanto la che Seguro que así dice talk Por donde iba Aquí Speak talk of the devil La talk ¿Se pronuncia tal O se pronuncia talk? Ay tío No sé cuando la A Cambia la O Y viceversa Pero bueno Talk Si ante la duda Pronuncia lo literal Y te equivocarás Pero harás menos el ridículo Ante la duda Pronunciación literal Speak talk of the devil Ambos son Bueno Supongo que habrá Bueno Claro Es que idiomas adecuados Tampoco tiene sentido Idiom significará algo O realmente te has equivocado Y te has comido la A Bueno Idioms adecuados De nuestro refrán En la versión japonesa DGS Hay un diálogo interesante Que es cuando Jude ve a Johan Dice Creo que ya lo he visto antes Bueno Muy interesante Para lo que estamos viendo ahora La razón es porque en inglés Los dichos son diferentes En español No se les debe hacer Un pronunciación literal Sino que en una interpretación Por ejemplo Entre el espacio y la pared En inglés Es bituna rock And a hard place También está de tal palo Tarastilla Que en inglés El equivalente Es like father Like son No se deben traducir Literalmente Solo se interpretan Como los mismos dichos Ya que Se usan Para dar a entender Lo mismo Mi nombre no lleva Tilde en la I Porque es hebreo Y si Estabas en lo cierto Se lee Mitchell Con acentuación en la I Pero no se le escribe Con tilde Vale Perfecto Captures buenas Se duelo contra el mimo Teniendo a Osiris En el deck El Yugi Se las veo muy mal Contra la desequilibrio Se bucle De aumentar el deck Similar al bucle De DataGras Por tanto Con referencia a Cap Hace Star Wars Sobre el poder de la fuerza Que referencia Bien Como siempre El manga Dejándolos en un cliffhanger Cliff Cliff No Cliff 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 era Lo tengo en la punta De la lengua Que era cliff en inglés Era como Meseta Montaña No Era algo parecido A una montaña Lo voy a poner En el traductor A ver Meseta ¿Puede ser? Meseta A ver Cliff Acantilado Precipicio Seguramente Yo estaba pensando En precipicio Más que en acantilado Pero bueno En cualquier caso Me he equivocado Lo siento chicos Os he fallado Espero no Equivocarme más En fin Pero bueno Siempre queda bien El poder del dinero Que tiene que haber Pues salta Oh no Que pena Ya no volverá a aparecer El insoportable De Haga Terrible Verdad Universe Lucharemos mucho de menos Se está grabando bien ¿Verdad? Si Vale Esto no tiene que ver Con el cap Pero iba un dato curioso ¿Sabías que la magia Sparks está nerfeada En el Woyugio Race for Destruction Destruction ¿No? Si eso pongo Parece que hacer 200 de daño Era demasiado Y lo bajaron A 50 Especialmente Con el jefe final Que tiene 40.000 Maravilloso No iba a leer La curiosidad Porque no tiene Nada que ver Con esto Pero me ha gustado Demasiado Como para ignorarla Maravilloso Sparks Nerfeada Tío ¿Te imaginas? Sparks Sparks Nerfeada Lo único que ha faltado Es que Si hacen un Yu-Gi-Oh! Race for Destruction 2 Que pongan Sparks En la banlist Empezamos un nuevo tomo Donde saldrá por fin Osiris El dios Eguicio Más respetado Y que nadie usa Para burlarse De los duelistas Más débiles Un dormitorio Sirio Ojo Ay perdón Oh yeah Diamantes De lunes a domingo Kaiba es un tramposo Estudio Y descarado Analizar todos los dedos Para tener más ventajas En los duelos Mejor Seguramente Si Kaiba te leyera Te dijera Algo como Alguien como tú No tiene derecho A insultarme Yo jamás necesitaría Recurrir a eso Para aplastar a mi oponente Seguramente Kaiba te diría Algo como eso Mejor hubieran dicho La tía que casi la palma Por estar dentro de la góndola Para que ya mi Yu-Gi saliera ¿Qué? Y una tía que Bueno Ah Sí, sí, sí La La subnormal De la Ansu Que se puso en peligro A sí misma Subiéndose a una noria Que tenía una bomba Para que ya mi Yu-Gi apareciera Y la salvara Sí, tienes toda la razón Porque tienes toda la razón Emerson Sí, sí En fin ¿Qué pasa? Ah Me ha llegado una pequeña notificación Pero es absurda Así que Aquí Buenos días Buenos días Captores Buenos días Mario ¿Cómo? Que Haga no volverá a aparecer Si todo el mundo lo quería Matar al desgraciado Insecto ese Exacto Todo el mundo lo quería matar Incluso en el anime En Ciudad Batallas Haga tiene algún cameo más Por ejemplo Apareciendo Junto con Ryusaki En la plaza Bueno En las calles de la ciudad Viendo el duelo Transmitido por televisión Entre Kaiba Supongo que lo que quiere decir es Hablando del diablo Con las mismas intenciones Que hablando del rey de Roma Tiene algo de sentido Suena como que hablas de alguien Y justo aparece Y no quieres que sepa Lo que dices Porque decías cosas malas Sobre esa persona Sí 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 Puede ser Bueno Le da un cuerpo para pelear Pero Decías Sí Está claro que cuando Usas el dicho Es porque estás diciendo Cosas malas de esa persona Eso está claro Bueno Le da un cuerpo para hablar Sí Buenas tardes Capture Buenas tardes Toto ¿Cómo? Qué vergüenza Se me olvidó Qué vergüenza ¡Qué vergüenza! Pues mira Te voy a dar corazón Como disculpa Te di corazón Buenas tardes Capture Bueno Un pequeño capítulo de relleno Para empezar la batalla Contra series Y poco se dice Que el maric del manga Está más basado Pero si a esto contesté ¡Youtube, hijo de puta! ¡A esto contesté! ¿Por qué no sale el comentario? ¡Youtube, hijo de puta! Me ha troleado Juro que respondí Está más basado Porque te tengo Controlando la mente Del mismo Mientras pilota su moto En el anime Mari que estaba parado En su barco Mientras llegaba al puerto ¿Qué contesté? Sé que contesté Pero no me acuerdo, tío Estoy seguro De que contesté Voy a buscar mi comentario En los comentarios pendientes Para probar A ver Aquí Pendientes de revisión Vaya Lo siento, toto Juro que contesté A ver, vamos a contestar Creo que lo trata de vos ¡Coño! Le he dado su cana sin querer En vez de al clip Espérate que no oigo Les estábamos esperando Amo Maric No, no lo trata de vos Si le tratara de vos Tendría que decir Os estábamos esperando Amo Maric Sí Os estábamos esperando Amo Maric Así que no Que vamos a contestar Al pobre Toto ¿Qué le puedo decir aquí? Bueno, es que Que más da Lo que le diga Ya lo estáis Escuchando aquí Pero bueno Vale Las rosas Son rojas El vino Se hace Con uvas Y El significado De la vida Es Insultar a Junko Todos los días Lo siento Junko Has pillado de gratis ¿Y el comentario de Junko? Espérate Actualizamos Cárate Le damos A más recientes Este no es Coño Aquí Ah, ahora sí sale No sé Bueno El caso No sé si esto Es que No sé si lo he dicho En un comentario Lo he dicho en vídeo Pero bueno Lo que iba a decir Es que ¿Qué quería decir, tío? No me acuerdo Bueno, da igual Acepto la humillación Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós